Hola amigos de Automundo, el día de hoy estamos en el Mall San Juan del Uriancho en Aventura Motors específicamente en la tienda que tenemos con nuestro socio de Almacenes Santa Clara y venimos a comunicarles los beneficios que tenemos con la campaña Superventa los cuales son con bonos de descuento de hasta 5 mil dólares también hasta dos años de mantenimiento gratuito una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros en todos nuestros productos y también como muchos lo siguen solicitando el GS3 con GLP disponible todos estos beneficios lo pueden encontrar en todos nuestros puntos a nivel nacional los 5 de Lima que son San Juan del Uriancho, San Juan de Miraflores, San Isidro, San Miguel y el Mall de Santa Anita y además en Piura, Chiclayo y Trujillo no se pierdan todos estos beneficios de la campaña Superventa que están disponibles hasta el fin de mes también pueden solicitar información en nuestra página web www.gagmotor.pe desde la cual van a poder tener mayor información de todos nuestros productos y también solicitar cotizaciones en línea para mayor información la pueden encontrar en gagmotor.pe y también en nuestras páginas de redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como GagMotorPerú empezamos este tour con una de las camionetas favoritas que tiene GagMotor con el público peruano la GS3, la cual parte desde 12.990 dólares incluido el bono de financiamiento Santander y algo que les encanta bastante es la disponibilidad de equipamiento GLP que tiene esta unidad, la cual la hace una de las favoritas esta SUV es una de las favoritas debido a las buenas dimensiones que tiene 4.35 metros de largo acompañados de 1.82 metros de ancho contamos con una pantalla multimedia de 9 pulgadas que tiene conectividad Apple CarPlay y Android Auto un volante multifunción, velocidad crucero y también viene inclusive con un sunroof eléctrico en las versiones GB este modelo lo podemos encontrar con transmisiones mecánicas de 5 velocidades más retroceso y automática de 6 velocidades más retroceso acompañado la seguridad no se queda de lado pues este modelo cuenta con sus 5 estrellas en las pruebas de colisión del CMCAP y además viene con sistemas de frenado sistemas de estabilidad, de tracción y también asistentes en pendientes en ascenso y en descenso y ahora estamos con la GS4 un modelo que sus ventas han crecido a paso agigantado debido a la versatilidad que tiene este vehículo pues los clientes lo utilizan ya sea para el negocio y también para la familia esto pues es una combinación ganadora desde la versión de entrada pues tenemos aros de lesión desde 17 pulgadas y por el interior tenemos un tapizado 100% de eco cuero que además tiene un amplio espacio de habitáculo para todos los ocupantes del vehículo este vehículo lo pueden encontrar desde 15.990 dólares y además por promoción les vamos a otorgar dos años de mantenimiento gratuito uno de los productos que más nos han solicitado información en redes es la GAC motor Emson la cual sorprende por el diseño interruptivo que tiene y además el excelente performance acompañado de un motor 1.5 turbo de inyección directa que nos va a brindar hasta 177 caballos de fuerza y 270 Nm de torque la seguridad no se queda de lado en este modelo pues contamos con sistemas de frenado como el ABS, la distribución electrónica de frenado contamos también con sistema electrónico de estabilidad control de tracción entre otros y algo súper importante es que este modelo viene hasta con 6 bolsas de aire pueden encontrar este modelo en 17.990 dólares incluido el bono de financiamiento Santander y no se olviden de algo súper importante el primer mantenimiento gratuito a los 5.000 kilómetros o 6 meses lo primero que ocurra y ahora nos encontramos con el modelo EMPU el cual fue lanzado el año pasado y además fue el primer lanzamiento de la línea EMP que se caracteriza además por seguridad, la experiencia de manejo y la calidad también por el diseño interruptivo y la alta tecnología que tiene este producto contamos con un motor 1.5 turbo de inyección directa de 177 caballos de fuerza este vehículo sorprende además porque desde la versión de entrada tiene 6 airbags frontales, laterales y de portina y adicional también desde la versión de entrada cuenta con sistemas avanzados de asistencia a la conducción lo cual lo hace uno de los vehículos más equipados a nivel de seguridad dentro también de la categoría este vehículo lo van a poder encontrar desde 20.990 dólares y también cuenta con dos años de mantenimiento gráfico y ahora nos encontramos con una camioneta que ha revolucionado el mercado que es la GS8, la cual cuenta con un motor 2.0 turbo de inyección directa que nos va a otorgar 248 caballos de fuerza y 400 Nm de torque tenemos una pantalla multimedia de 14.6 pulgadas en la cual van a poder apreciar la cámara 540 grados y también van a poder utilizar la pantalla para usar funciones del auto como la apertura de lunas, la apertura del sunroof la apertura también eléctrica que tenemos del portón de maletero entre otras funcionalidades el precio parte desde 33.990 dólares incluyendo bono y financiamiento Santander de 2.000 dólares y este vehículo viene con dos años de mantenimiento gratuito o 20.000 kilómetros lo primero que ocurra no se olviden de visitar todos nuestros puntos de venta a nivel nacional para consultar y tener mayor información de nuestra marca y cotizar todos nuestros productos nos encontramos en el mall de San Juan del Urigancho en Sótano 2 y en Santa Anita en Sótano 1 nos encontramos de 10 a 10 de la noche y mi nombre es Renzo Salinas de Almacenes Santa Clara y no se olviden gas motor, go and change